Fabián, aquí es Ariel, y en realidad los datos sorprendidos porque recuerdan que al principio de año en los primeros programas nos dimos una vuelta por aquí para ver cómo estaba y lo vemos ahora y está claro el avance. Nosotros estamos en el cuadrante que va entre Buenos Aires, Avenida Roca, 9 de Julio y Alcina. Este cuadrante está prácticamente para que en 10 días esté ya en funcionamiento. Vamos a tratar de caminar, vemos un poco de juegos infantiles por acá por la zona, pero vemos que la caminería ya está concluida y vemos que hay diferentes espacios. Vamos a tratar de movernos rápido para andar con tiempo, pero vemos que hacia la zona cercana también a 9 de Julio, la caminería está tal cual ustedes lo pueden observar, está en perfectas condiciones. Los juegos que ustedes miraban recién eran en la zona donde antes había algunos kioscos de ventas de sándwich que en algún momento inclusive llegaron a cortar la avenida, la gente de allí no se quería ir, pero bueno, era necesario que se los reubique y después de eso finalmente se vio cómo se ocupó ese espacio, los juegos que hay. Y esta es otra parte, esto que nosotros estamos llegando, donde estamos caminando, hay por un lado una pista de salud y hay por otro lado otro espacio de juego. Para chicos, esto ya está más cerca de lo que es 9 de Julio, Roca y 9 de Julio, cerca de lo que es una estación de servicio que hay por allí. Obviamente que todavía no están colocados todos los juegos, pero bueno, se ven estos nuevos espacios que tiene esta parte, repito, este cuadrante. Este cuadrante, Roca, Buenos Aires, 9 de Julio y Alfina. Recordemos que hay dos cuadrantes más. Está el cuadrante que va entre Buenos Aires y Chacabuco y el tercer cuadrante que es el que va entre Chacabuco y Ayacucho. Allí también se está trabajando, eso seguramente va a demorar un tanto más, pero ustedes ven este tipo de juego, este nivel de juego que no está en otras plazas de la ciudad, que no vi en otros lugares y que obviamente me parece que algunos son para hacer ejercicio y otros son para juegos de chicos, ¿no? Las informaciones indican que sería inaugurado en dos semanas aproximadamente. Esta es una primera etapa, reiteramos, ¿entre qué calles y la Avenida Roca, Fabián? Esto vendría a ser 9 de Julio y Avenida Roca. Y nos decían que si el tiempo lo permite, esto la próxima semana, hacia fines de la próxima semana ya estaría listo. Ustedes ven que están trabajando intensamente. El tema es que lo permite el agua, pero bueno, esto está prácticamente listo. Aparte faltan colocar los juegos, están todos los juegos y los aparatos de gimnasia embalados, listos para ser colocados en algún momento, así que está claro que esto va a estar muy pronto. Claro, van a tener que aprovechar porque el pronóstico extendido indica que vamos a tener jornada agradable a partir del mediodía de hoy, viernes, sábado, domingo y hasta el próximo jueves. Porque el jueves también podríamos tener algunas lluvias, no tormentas, pero sí lluvias. Así que van a tener que aprovechar todo este tiempo con jornada a pleno sol para acelerar esta obra. Llobís nada recién por allí, ¿no, Fabián? Sí, un chaparróncito que ayudó. Un abrazo, Fabián, volvemos con usted. A ver, después vamos a ver si podemos conversar con quién está al frente de la obra. No digo un funcionario, pero sí al menos el encargado. ¿Ese es un juego infantil? No sé si es un juego infantil. Para escalar, ¿eh? Vamos a preguntar. No, sí, es un juego infantil para escalar, allá hay otro que no son tan comunes, son novedosos en realidad. ¿Están los columpios? Acá hay otro. No sé qué faltará, pero no son los habituales. Ah, no, no son columpios. Sí, sí, no, no, no son los habituales. Bueno, tendríamos que venir a aprender a juntar con estos juegos. Hay que cuidarlos después, ¿no, Fabián? Sí, hacía referencia a lo de Mendoza, de Pedral Mendoza, pero en realidad aquí también. Es muy fuerte el encargado, eso es muy bueno. Cuando éramos chicos no había eso, Fabián. Claro. No. Era la famosa maca. Era la maca, el columpio, el esto, se acabó el tobogán, el sube y baja. Y a buscar un par de piedras para hacer los arcos. Bien. A cuidarse de la lluvia. Sigue recorriendo, después vamos a ver si podemos conversar con alguno de los encargados y nos vamos a trasladar al otro sector, a ver cómo está también el otro sector, donde todavía no comenzaron las obras, que es la segunda etapa, si no me equivoco. Sí, son tres manzanas. Esta va desde el 9 de julio a...